Y llegó el Taita Shanti. Cadena Noticias visitó uno de los lugares donde se expende todo lo necesario para poder disfrutar de esta fiesta costumbrista. Usted puede encontrar desde orquestas para amenizar la celebración, además de tindias, cantoras, flores y demás. Productos, todos para festejar el Santiago. Tenemos Taita Shantis, tenemos guayas, las guayas artificiales. Antes se usaban las frutas reales, ahora usamos las guayas artificiales para no manchar la ropa. Tenemos acá las tindias, tenemos también las cintas de colores, cintas de lana, todo con respecto a la festividad de Santiago para usarlo señalando a los animales. Usted puede encontrar diferentes precios, colores y tamaños de sombreros, imágenes, tindias y pequeños accesorios que llevan las mujeres. Así mismo se pueden encontrar cintas de diferentes colores para colocar los aretes del ganado, para pedir fertilidad y abundancia. Hay de 22 soles, tenemos de 35, en pajas de 120, de 45, depende de la calidad del sombrero. ¿Se ha visto que en estas épocas hay venta, no hay venta? ¿Cómo están? Sí, sí hay venta. En estas tradiciones también existe el cazaracuy, que consiste en el matrimonio de animales y a veces se hace cazar a una persona con un animal. Esta feria ubicada a un costado del Parque Inmaculado en Huancayo ofrece precios muy cómodos. Invitarles a todos a la fiesta de Huancayo, a la fiesta de Santiago, que es el día 24 y 25. Invitarles a todos. Que compren obligatorio un sombrero. Que compren un sombrero para que puedan bailar Santiago. Claro, sin sombrero no hay Santiago. Sin sombrero no hay Santiago.